Soy uno de esos jóvenes de quienes hablan Los que luchan desde atrás de un escritorio Soy la sangre nueva, soy las manos fuertes Pero para decidir un inconsciente Soy quien dará vida a cambio de una causa Que por lo general no es la mía No es la mía Lo que me hace diferente de los niños Es la pérdida de fe en mis mayores Esos que prometen, hablan y almacenan Todas mis esperanzas en un archivo Soy quien da la vida defendiendo tierras A las que mañana no podré sembrar O sembrar Soy un joven que no puede hablar muy fuerte Porque lo que dice no es muy conveniente Pero les aclaro que mi canto es libre Y lo será aunque mañana me fusilen Que comprendan los que ordenan dar la vida Que su vida es un milagro y como tal Deben apresar Que su vida es un milagro y como tal Deben apresarla Que su vida es un milagro y como tal Quiero trabajar con los niños Hacerles ver la realidad Más no mi realidad Ellos son la base del futuro Los que sabrán juzgarme a mí Por lo que no les di Son los niños los que nos enseñan A ver la luz y la esperanza Donde no las hay Pero si lo siguen encerrando En escuelas Que les inculcan la mediocridad Ahí no verán la forma de zafar Ahí no verán la forma de zafar Hay mucha gente que usa a los niños Para satisfacer Sus ansias de poder Sus ansias de triunfar Sin importarles lo que luego les suceda Ellos comprenden solo un lenguaje Que es el de la verdad Y saben sentir más Y saben valorar Las cosas que a nuestros ojos Se les escapan Pero si lo siguen encerrando En escuelas Que les inculcan la mediocridad Ahí no verán la forma de zafar Ahí no verán la forma de zafar Quiero descubrir el color del aire Y poder ver al sol de frente Quiero detener al viento con mis manos Y separar en dos las aguas Ahí quiero desterrar conceptos sin razón Para dar la destrucción de mi entender Ahí quiero dar a luz Ahí quiero dar a luz Un código vital Sin creer que lo formal es suficiente Cielo dame fuerzas que hoy quiero llenar El hueco de amor que hay en la historia Quiero construir un espacio esencial Donde la conciencia esté presente Donde la conciencia esté presente Ahí quiero ver crecer Mis hijos sin temor Sin una autoridad que los limite Por eso vivo así Viajando sin parar Dando ejemplos de vida y no de muerte Cuando mi esperanza deje de volar Me voy a volver materia inerte Con mi cuerpo harán un engranaje más Hombre pasajero, monstruo eterno Ahí será el final de mi juventud Seré multitud, no tendré mente Pero siempre habrá guerreros sin puñal Que dará en batalla la serpiente Amén, amén, amén Amén, amén Hoy murió una flor, murió una niña Y murió una ave Hoy murió una flor, murió una niña Y murió una ave Y el colectivero sigue vendiendo boletos Y las financieras traficando con dinero Somos avestruces que enterramos la cabeza Sin pensar en después Mientras que la muerte nos envuelve Con su manto prendemos la TV Pero en un mañana que no veo muy lejano Volarán gorriones y no cazas por el aire Y las oficinas no tendrán oficinistas Para transformarlos en robots con alma humana Complicada paradoja cotidiana es este Locomundo al revés Donde hay un rarecido es el elixir que nos lleva a hacer no ser No sé muy bien cómo va a ser Pero yo creo que nuestra generación verá las flores crecer Se acabaron aquellos ancianos que marcaban el camino que había que seguir Hoy somos como ellos Cada ser humano es un raro milagro que la ciencia nunca podrá igualar Somos nuestros dueños Ciegos siempre Hoy podemos ver 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 Ciegos siempre Ciegos siempre Hoy podemos ver Hombres que ven detrás de la niebla y saben que pasa en mi tierra griten a los cuatro vientos que el ogro devora a los presos del tiempo Hombres que están dentro de esa niebla sorbiendo la sangre del hombre dejen entrar en su corazón las voces de aquellos que sufren Hombre común permite a tu amor salir de su cárcel de gol y podrás ver que tu alrededor ya no puede ser tu enemigo la 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 ¡Gracias por ver el video! Un breve azul, de verde o de gris descubre el concepto de vida de tu interior igual al de aquel que tiene hijos como tus hijos hombres comprendan ya no queda tiempo que hay que apreciar los milagros el sol, la flor, la hiena y el don de poder seguir siendo niños hombre común permite a tu amor salir de su cárcel de ego y podrás ver que a tu alrededor ya no puede ser tu enemigo ¡Gracias por ver el video! Dime, madre, son las rosas de seda como tu cara Deliras, hijo, en un tiempo fue quizás rosa mi cara Pero es el llanto rocío que quema como la helada Y porque lloras madrugas, soy tan feliz cuando cantas Lloro porque tus pupilas son estrellas apagadas Y yo quisiera, mi niño, que tus ojos me miraran Dicen que Santa Lucía es de ciegos, abogada Si ella te diera la vista, yo mis ojos le ofrendarán Pero si yo veo, madre, con las pupilas del alma Y todo lo que tú me cuentas es como si lo miraras Luego en mis noches yo sueño cosas bellas y fantásticas Que mi casa es un castillo lleno de gentes de armas Que soy el hijo de un rey y tú la reina doña blanca Y una gentil princesita viene a ser mi desposada Imagina si de pronto yo la vista recobrará Y viera que es una chosa y no un castillo mi casa Que son pobres mis vestidos y no es hermosa tu cara No ofrezcas, madre, tus ojos por los míos a la santa Ciego siempre seré un niño arrimadito a tus faldas Y no iré por esas sendas tan oscuras y tan malas Donde dicen que los hombres cuando caen no se levantan No ofrezcas, madre, tus ojos por los míos a la santa Si los que miran son ciegos y no ven por donde andan Si no pueden tejer sueños con realidades amargas Déjame con las pupilas que Dios me puso en el alma Que para ir por esta vida con que tú me lleves basta Busco un lugar en la tierra para crecer Sin miedo a que alguna bala entre mis cien Donde las leyes se escriban sin avaricia Y lo que ordenen contenga solo justicia Un lugar donde los hombres se puedan ver Sin las tontas etiquetas de yanqui o francés Que la gente tenga en cuenta la vida ajena Proscribiendo a la violencia desde la escuela Donde el aire sea dulce como la miel Donde el aire sea dulce como la miel Y el pan nuestro se comparta sin ver con quien Donde se recuerde a Cristo y a su enseñanza Sin justificar con ella cualquier matanza Esa sede está en ustedes y en mi canción En sus voces, en sus manos y en nuestra unión Que terminen esta guerra Y que la terminen Que se terminen las guerras Y que las terminen Que terminen Que terminen esta guerra Y que la terminen Que se terminen las guerras Y que las terminen Que terminen Que terminen esta guerra Y que la terminen Que se terminen las guerras Y que las terminen Cuando el aire sea dulce como la miel Cuando sentís tu soledad, querés tener alguien al lado, pero estás solo y esperando, que se realice ese milagro. La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la. Siempre habrá una canción que aflorará de entre tus labios y no sabrás de dónde vino. Será la voz de tu interior. La-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la. Ella estará donde hoy no están los que quisiste como amigos. Cómo sentir la primavera si hoy es invierno en la ciudad. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la menos, en nuestra vida hay muchos ciclos, somos humanos nada más, mas no por eso hay que llorar, pues es más grande el compromiso de no ensuciarnos con lo sucio y de ser como Dios nos hizo Hoy quiero escribir sin reglas Quiero ir del mar a la montaña Quiero ver que la mañana No murió esta tarde Mil estrellas están muertas De tristeza se cayeron Y hoy la noche es tan oscura Como mi interior Hoy mi mente está muerta Hoy mis alas se quebraron Y mientras veo al color gris que me envuelve Pienso por qué Pienso por qué Me enteré que los demonios Matan a los sentimientos La felicidad La felicidad no es buena La felicidad no es buena Es un arma de doble filo Que te corto Que te corta la garganta La felicidad no es buena Pienso por qué Pienso por qué Pienso por qué Mi niñez se fue a bordo De un atado de un barquito azul Dejándome solo en este mundo De hombres Llevo en mi maleta Mi payaso serafín Y un atado de cigarrillos Busco algún trabajo Dijo donde se pueda jugar, a ser bueno como siempre me enseñó papá. Pero me dijeron que hacia nada iba a llegar, que debía ser un adulto. Oh, tengo miedo pero debo comenzar, a olvidarme de mi alegría y ser igual que los demás. Tengo miedo pero debo comenzar, a olvidarme de mi alegría y ser igual que los demás. Necesito a alguien que reemplace a mi mamá, que me haga la sopa y me enseñe a caminar. Y también me ayude a encontrar la verdad, porque está jugando a la escondida. Debo despertar, ya no me puedo engañar más, aunque no me gusten esos hombres que se matan por matar. Pues ya formo parte de esta triste sociedad, aunque tengo ganas de escapar. Mi maleta se quemó con serafín, ya soy todo un hombre, soy igual que los demás. Mi maleta se quemó con serafín, ya soy todo un hombre, soy igual que los demás. Mi maleta se quemó con serafín, ya soy igual que los demás. Mi maleta se quemó con serafín, ya soy igual que los demás. Mi maleta se quemó con serafín, ya soy igual que los demás. Mi maleta se quemó con serafín, ya soy igual que los demás. Mi maleta se quemó con serafín, ya soy igual que los demás. Mi maleta se quemó con serafín, ya soy igual que los demás. Mi maleta se quemó con serafín, ya soy igual que los demás. Mi maleta se quemó con serafín, ya soy igual que los demás. Mi maleta se quemó con serafín, ya soy igual que los demás. Mi maleta se quemó con serafín, ya soy igual que los demás. Quiero volver a mostrarte mi interior Tejer sueños de una vida sin teorías Regalarte mi esencia dentro de alguna flor Y construir nuestro hogar en la montaña Porque todo tiene que acabar Es que detrás del horizonte no hay nada Solo me iré en un barco a investigar Si es que no hay nada nunca más me verán Solo me iré en un barco a investigar Si es que no hay nada nunca más me verán Subir la montaña Sin coraje y llanto Bajar por las piedras No me cuesta tanto o tanto Pero es bien sabido que la cima aburre Que hay otros picos que faltan escalar Y la vida acaba en cualquier subida En cualquier descanso o en una bajada Cuando llegue el sueño Quiero estar subiendo, que es el punto medio, entre pico y pedrero, y el pedrero, pues aunque es difícil, venceré el cansancio. Siento que estoy vivo, que mato a la muerte, que mato a la muerte, y la vida acaba en cualquier subida, en cualquier descanso o en una bajada. Gracias por ver el video.